Hola a todos, ¿cómo están? Aquí un nuevo video rápido de actualización de lo que está pasando con Bitcoin. Vemos a Bitcoin subir en este momento, es un video muy rápido, no quiero quitarle su tiempo. Si ustedes aprecian lo que estoy haciendo aquí, por favor dejen su like y suscríbanse. Vemos en este momento una subida. Vemos que rompimos este nivel de W o W fondo. Les dije en el video de ayer que si rompíamos 16,800 con una vela clara de 15 minutos, podríamos pasar a poner posiciones largas. Y si parece, parece que rompimos este nivel y podemos empezar a poner posiciones largas. El precio objetivo para esta W o W fondo es de, voy a tomar la estimación más conservadora, la más pesimista, porque eso nos permite tener más margen de control, así no perdemos dinero. Este canal azul lo voy a borrar, ya no lo necesitamos. Ya lo borré. El precio objetivo es 17,300, así que es una oportunidad de posiciones largas. Sin embargo, esto es muy peligroso, hagan su propia investigación. En mi opinión, el precio objetivo es 17,380, esto podría ser un precio objetivo de hasta 2.5% de ganancia, 10X 25%, 20X hasta 50%. Yo pondría mi stop loss ligeramente bajo de 16,800. Así que si rompemos ese nivel de 16,800 hacia abajo, yo empezaría a poner posiciones cortas inmediatamente. El primer precio de 16,600, luego de 6,226, y luego el último sería alrededor de 16,100. 4.1%, 10X 41%, 20X hasta 82% en oportunidades de posiciones cortas si rompemos 16,800. Pero en este momento podríamos poner posiciones largas porque ya rompimos esta doble U o doble fondo. Es una oportunidad de posiciones largas muy clara, hasta 17,380, muy clara en mi opinión. No lo olviden, si quieren hacer trading, está BitGet y Bybit. BitGet está dando hasta 8,000 dólares gratuitos después del depuesto inicial y 50 dólares gratuitos después del primer trade. Tanto BitGet como Bybit no han dado ningún problema todavía. Y en el caso de Bybit les va a dar hasta 30,030 dólares gratuitos después del depuesto inicial. Si ustedes no cumplen los requisitos para los premios del exchange, para las bonificaciones, aún así van a tener, aunque no los cumplan, van a tener acceso gratuito a mi grupo de Discord y de Telegram. Hagan su propia investigación. Estos exchanges nos han mostrado problemas como FTX, pero nos llegan a su propia investigación. Vamos a ver, Ethereum se dedica a seguir a Bitcoin, principalmente el precio objetivo es muy claro. También hizo aquí su W, vamos a ver mejor las velas de una hora porque somos day traders, así que nos importan más las velas de una hora. Vemos aquí que estamos formando una W muy clara en Ethereum. El precio objetivo es de, para Ethereum es de, el precio objetivo es de 13,013, pero yo lo borré. El precio objetivo solo se dedica a seguir a Bitcoin, primer precio, 1,311, 1,312, como les había dicho, 1,313, 3%, 20x hasta 60%, podemos poner posiciones largas en este momento, solo es mi opinión. Segundo precio, 13,035 y el último precio es, bueno el de la mayor resistencia, el último precio es 13,050, 13,055, 6.3%, 10x 63%, 20x hasta 126%. Si Bitcoin empieza a caer, por favor pongan sus posiciones, primer precio, 1,200, luego 1,176, posiciones cortas y la última sería alrededor de 1,100, 13%, 10x, 130%, 20x hasta 126%, 226% con 20x. Recuerden, esas posiciones cortas y Bitcoin rompe debajo del nivel de 16,800, muy claro. Vamos a ver ahora, también pueden poner posiciones cortas, largas, comprar en Spot, tanto en BitGet como en Barbit. Pero no dejen sus monedas en el exchange, eso es importante, lo más importante es que tengan sus monedas en una cold wallet o fuera de un exchange. Por favor hagan su propia investigación, a mí me puede ser un exchange seguro, estoy en contacto con ellos porque yo hago trade ahí, pero por eso los investigo, pero de cualquier forma hagan su propia investigación ustedes, son mucho más seguros de lo que era FTX. Entonces, vemos aquí el S&P 500, 3,957 se arrojó ayer el S&P 500 y ahora en los futuros están en 3,988. Vemos aquí una enorme subida, si abre el mercado así a las 9.30 de la mañana ahora en Nueva York, vamos a ver una enorme subida en el mercado cripto, y vemos aquí que en una hora se está empezando a poner neutral, en cuatro horas sigue todavía muy sobrecomprado y en el caso de 15 minutos ya está muy sobrevendido. Así que yo espero que el mercado empiece a subir, el mercado empiece a subir cuando abra, si el S&P 500 es el indicador líder de Bitcoin, yo espero que suba cuando abra a las 9.30 de la mañana en Nueva York, y espero que suba mucho porque está muy sobrevendido en 15 minutos, así que yo espero una gran subida cuando abra a las 9.30 del S&P 500, y espero que esa subida se traslade y arrastre a Bitcoin. Yo les había dicho que todo está bien mientras nos mantengamos arriba de esta línea púrpura, yo les dije que esto era muy altista para Bitcoin y para Ethereum, porque el S&P 500 es el indicador líder de Bitcoin, y recién rompió esta resistencia y empezó a subir muy claro. Vamos a ver aquí el S&P 500, 9.30, va a abrir, y vamos a ver una subida muy clara en los futuros, eso se ve en los futuros en este momento. Yo espero una subida más grande, esto podría ser una oportunidad de posiciones largas muy muy clara, los precios objetivos, es 17,380, eso es el precio objetivo en este momento, 2.5% de ganancia, 20x50%, recuerden reclamar sus bonificaciones aquí en Bitcoin y en Bavit, pueden hacer trading con ese dinero, con el dinero de las bonificaciones, meter su dinero, obtener las bonificaciones, sacar su dinero, y hacer trading con el dinero de las bonificaciones, así no pierden nada de su dinero, ya no se van a tener acceso gratuito a mi grupo de Telegram y Discord. Recuerden, por favor escriban abajo en los comentarios en español, los quiero, los besos, adiós, bye, cuídense.